Germán Brito dice que no puede juzgar ni valorar la investigación de la cual se enteró a través de un diario digital. A mí particularmente me dejó un mal sabor, pero no puedo dar la opinión de lo que pasa con el ciudadano en la calle. Yo supongo que se deben sentirse afectados, porque se preguntarán, ¿y en mano de quién es que yo confío en mis asuntos? Expresó la magistrada que le preocupa la situación y que debe haber un régimen de consecuencias. Yo creo que fomentaría la confianza porque crearía la percepción de que las cosas que se cree que están mal son investigadas y que hay un régimen de consecuencias. No estoy diciendo que nadie es responsable de lo que le señalan. Germán Miranda Villalona, procurador antilavado de activos, habló de la investigación a que son sometidos cinco jueces por supuestas irregularidades. No es solamente los jueces, los fiscales nosotros y los funcionarios estén en cualquiera de los poderes del Estado. Tienen que someterse a esa situación dentro del marco de las reglas democráticas de este país. El diputado Luisín Jiménez se expresó sobre este escándalo. Ernesto Trinidad, informativos teleantillas.